Los caminos de la vida nunca enseñan ignorancia pues es cierto la distancia que separa hoy al hombre el camino de los pobres y el que lleva pa' la estancia Camino entre aquellas piedras que muestra al hombre el dolor dolor de obrero que aguanta por un chicle y un patacón de arriba de aquellos barcos al pueblo nende gritar un montón de promesas oscuras y una salta de parcedad y hoy solito en mi rancho me aguanto este ventarrón mi china más caloviendo y mi cachorro un poco de sol Los trangos vienen doliendo si por cuncho el lomo quedó se atrangas en el garguero con gritos de rebelión lindo para vida el hombre, trabajar para ganarse el pan más digno a levantar el nido y terminarlo con dignidad hoy solo gano tres cobres, tres cobres no me han de vencer pues tengo orgullo en el alma y un destino que arrastré ay si me gustaría ser sol pa' caer de acachito la ventana en la ventana de tu y todos los hombres pa' que se vean igualito a las mañanas hay diferencia mala palabra entre cauchajes yo he nacido pobre y como pobre de cantarles camino entre aquellas piedras que muestra al hombre el dolor dolor de obrero que aguanta por un chiple y un patacón derriba de aquellos palcos al pueblo le han de gritar montón de promesas oscuras y una certa de parcedad hoy solo gano tres cobres, tres cobres no me han de vencer pues tengo orgullo en el alma y un destino que arrastré pero no me han de vencer